Bien, y le decíamos que hoy se conmemoran dos años desde el inicio del estallido social. En este contexto hay grupos que han convocado a distintas manifestaciones a lo largo del país. Consuelo Aguilera nos va a contar detalles. Consuelo. ¿Cómo seguir manifestando durante todo el día? Claro, porque a esta hora habla Víctor Chanfro a nombre de la manifestación o de la toma que se está realizando en el NINDAH. Y de hecho ya estábamos recientemente conversando con la vocera de la ACES para hacer un balance de lo que fue justamente esta jornada de manifestación. Están culminando ya esta actividad. Recientemente bajaron a los dos jóvenes que estuvieron colgados por prácticamente dos horas desde la pasarela. Fue un rescate que estuvo a cargo del GOPE. Se cumplió sin duda con todos los protocolos. Se instaló una colchoneta para prevenir accidentes. Y lo que señalaban ahora estos jóvenes es que se van a dirigir justamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos para ver cómo está la situación en ese punto. Que recordemos lleva ya varias semanas siendo sede justamente de una manifestación ese recinto. Producto de esta actividad que se realizó acá en el costado del Costanera Center. Hay dos jóvenes que terminaron detenidos que son justamente los dos que estuvieron por largo rato colgando desde la pasarela interrumpiendo además el tránsito. Estuvo cortado por prácticamente dos horas podríamos decir quizás un poco menos. Tanto Avenida Vitacura como también Nueva Providencia. Y ahora una vez que se retiren los manifestantes que lo están haciendo rápidamente para poder despejar esta zona. Se va a restablecer el tránsito en este lugar para que todas las personas que van transitando por este punto sepan que ya en los próximos minutos se va a normalizar la situación acá en Providencia. Una vez que personal del GOPE pueda retirar todos los implementos que utilizaron para este rescate. De todas formas antes de que se iniciara este proceso de desalojo de este lugar personal de carabineros específicamente un agente de diálogo se acercó a los manifestantes para dar cuenta justamente del operativo que se iba a realizar en esta zona. Informarles que ellos debían retirarse puesto que estaban interrumpiendo el tránsito y que debían abandonar este lugar. Como no lo hicieron finalmente el GOPE tuvo que intervenir y retirar a estos jóvenes de manera pacífica todo el rato y todo el tiempo. Además custodiando su seguridad puesto que era bastante riesgoso que ellos estuvieran colgando prácticamente desde la pasarela con un arnés que tampoco sabemos si cumplía con todos los protocolos de seguridad. Pero lo bueno es que no resultó ningún accidente en esta zona y que la manifestación ya se disipó. Ya todos los jóvenes y estudiantes que estaban en este punto se fueron. Solamente queda lo que ustedes están viendo en imágenes, el personal del GOPE de carabineros retirando todos los implementos que utilizaron. Y también retirándose ya los carros que estaban apostados en esta zona para que puedan restablecer prontamente el tránsito. Según lo que vemos justamente va a haber algún tipo de punto de prensa por parte de carabineros. De hecho nos vamos a comenzar a acercar hasta ese punto si es que nuestro camarógrafo Nelson González nos acompaña porque justamente va a haber una vocería por parte de carabineros dando cuenta de este proceso que se realizó acá en la comuna de Providencia. Nos vamos acercando entonces hasta ese lugar para conocer justamente la versión de carabineros. Fue una marcha que se desarrolló en su mayoría pacífica pero sin duda provocó varios inconvenientes en lo que tiene relación con el tránsito al menos en esta zona. Se están preparando entonces acá para dar esta vocería para conocer entonces parte de lo que se realizó durante esta jornada. Están ahí haciendo los últimos ajustes para poder comenzar entonces con esta vocería por parte de carabineros para que den cuenta entonces de todo lo que fue este proceso que se extendió además por prácticamente dos horas. Fue un operativo bastante extenso. Escuchemos. Bueno, buenos días. Soy el comandante Rodrigo Soto. Bueno, acá tuvimos una agrupación de personas que se estaban manifestando producto de situaciones sociales de actualidad pero más allá de la manifestación acá tuvimos una situación bien riesgosa y obviamente preocupante para nosotros como carabineros que es justamente las personas que se colgaron en la pasarela. Es por ello que tuvimos que recurrir a equipo especializado GOPE quienes con la expertise y profesionalismo que les destaca bajaron a ellos dos en forma segura, gracias a Dios no sin lesiones ni tampoco sufrieron una caída y obviamente también lo importante aquí para nosotros obviamente con esta concentración de personas fue justamente hacer un desvío tránsito para asegurar a las personas que se encontraban manifestándose aquí en el lugar y también a todos los peatones que aproximan y que ahora apunta que van tanto al colegio como también a su trabajo. Comandante, acá hubo un policía, agente de diálogo, el cual estuvo conversando, si nos pudiera relatar respecto a aquello. Sí, lo que pasa es que dentro de la actualidad y la norma de control de mantenimiento de orden público siempre se prevalece el diálogo y es por ello de que un oficial que tiene la expertise habló con las personas para que pusieran su actitud. Ellos obviamente lo que querían era manifestarse a través de los medios de comunicación social y también esperaban que llegara el GOPE para poder bajar a las dos personas porque una vez que ya se encontraban colgando y suspendidos en el aire, indudablemente necesitaban a alguien que los apoyara para poder bajarse con una seguridad y que no les pasara nada, que era lo más importante. Sí, bueno, estas personas obviamente por la situación que ocurrió son detenidos por desórdenes, los hechos se ponen en conocimiento en el Ministerio Público, quienes en definitiva van a instruir, en definitiva aquí lo voy a pasar con ellos. Hasta ahí entonces las declaraciones de carabineros dando cuenta de lo que fue este operativo que se realizó acá a un costado del mall Costanera Center, específicamente en calle Vitacura, donde tuvieron que rescatar de cierta forma entonces a estos dos jóvenes que estuvieron por largo rato colgando desde la pasarela y manteniendo además interrumpido el tránsito en esta zona, una hora a punta además, donde había bastante congestión vehicular, pero no ha sido la única manifestación que ha marcado esta mañana, donde se conmemoran justamente los dos años desde el denominado estallido social. En la comuna de Estación Central también hubo algunas manifestaciones, particularmente de la agrupación UCA-MAU, una agrupación que como sabemos defiende justamente los derechos de la vivienda, ellos ahí también mantuvieron el tránsito interrumpido por un momento, pero en ese caso no fue necesario la intervención de carabineros, sino que ellos de propia voluntad se fueron alejando y dispersando de ese sector, pero sin duda generó bastantes inconvenientes en el tránsito, considerando que en la mañana particularmente la comuna de Estación Central, que tiene bastante población flotante, tiene bastante tránsito también vehicular, así que se generó ahí algo de congestión, pero fue una manifestación que se mantuvo por cerca de una hora con el tránsito cortado y luego se restableció la normalidad también ahí en esa zona. Los invito a que revisemos entonces parte de lo que señalaron desde esta organización respecto a esta manifestación y también a las actividades que tienen programadas para esta jornada entonces de conmemoración de los dos años del aniversario del estallido social. Cuando fue el trabajo de la maestranza 1, estas son familias que quedaron rezagadas en ese proceso, pero desde el 2016 todas cumplen con los requisitos. El terreno se expropió, hoy día se encuentra expropiado por parte de Servio y se le comprometió a las familias. Lo que estamos viviendo ahora es el proceso de cambio de uso de suelo de artículo 72. El uso que tiene no es posible construir vivienda, hasta que no exista este cambio de uso de suelo las familias no pueden postular y por eso que cada mes, cada día que se retrase es un proceso doloroso para las familias. Por eso hoy día se movilizan y además en un día tan importante como es la conmemoración del 18 de octubre del 2019. Hay entonces parte de este petitorio, podríamos decir, de esta agrupación que tiene relación principalmente con materias relacionadas con la vivienda. Respecto a la manifestación que se llevó a cabo acá en Providencia, que ya le señalábamos en un principio, fue organizada justamente por la ACES y dentro de los principales petitorios que tenían eran justamente la desmilitarización del Gualmapu, la condonación de las deudas de los trabajadores, un ingreso mínimo universal de 600 mil pesos, la renuncia del presidente Sebastián Piñera y también sin duda lo que marcó la jornada que tiene relación con la liberación de los denominados presos de la revuelta. A esta hora ya se está restableciendo lentamente el tránsito en esta zona, continúa cortado, pero ya se está retirando el personal del GOPE que tuvo a cargo de este operativo y también el personal de carabineros, mientras que estos dos jóvenes que colgaban entonces desde la pasarela fueron detenidos justamente por desórdenes públicos. Bien, Consuelo Aguilera, muchísimas gracias por esta información que vamos a estar revisando durante la mañana y durante esta jornada también de 18 de octubre. Nos vemos. Chao, Consuelo, nos vemos. Nos vemos. Buenos días.